Hoy estoy solo en mi guardar Y curo la herida que me hizo tu amor Qué difícil es estar lejos de tu hogar Qué difícil estar aquí sin tu amor Busco las flores que he visto en los cines En los jardines de tanta ilusión Qué difícil es estar sola en el lugar Qué difícil estar aquí sin tu amor Soy como un rayo en esta tormenta Mi alma está en venta aquí sin tu amor Qué difícil es estar lejos de tu hogar Qué difícil estar aquí sin tu amor Hoy aquí sin tu amor